Hola, Stace. ¿Cómo va el adiestramiento? Bien, supongo. Hemos pasado a tareas domésticas sencillas. Espera, ¿qué dices? ¿Los perros pueden hacer tareas? Puede que eso me interese. ¡Oh! ¡También pueden hacer los deberes! ¡Porque sería genial! ¡Esquipe! ¿Qué? Necesito que me ayudes. Sujeta esto. ¿Una cuerda? Ahora muérdela. ¿En serio? ¿Por qué no la sujeto y ya está? Porque los perros no tienen pulgares. ¡Oh! ¡Perfecto! Prestad atención. ¡Skipper, abre! ¡Buena chica! ¿Veis? ¿Podéis hacerlo? Tal vez deberías ponerte a cuatro patas. Vale, me piro de aquí. Pero... ¿no quieres una golosina? Vaya. Estos cachorros bien entrenados demuestran que el perro de verdad es el mejor amigo del hombre. ¿Veis lo fácil que es? ¿Podéis hacerlo, a que sí? ¡Mueves! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Chicos! Vaya, ¿les has enseñado eso? Su... supongo. Estaba intentando adiestrarlos para ser perros guía. Parece que prefieren ser acróbatas. Oye, ¿crees que podrían actuar en nuestro circo para Chelsea? ¿Tenéis un circo? ¿Por qué no me he enterado? Es un circo pequeño. Quería compensar a Chelsea por habernos perdido el gran circo púrpura. Supongo que entretener a los demás cuenta como servicio. ¡Nos apuntamos! ¡Espera! ¡Ah! ¡Hola! No se lo digáis a Barbie, pero hoy voy a apoderarme de su videoblog. Es una de las cosas que hacemos los perros cuando nadie nos ve. Bailar, hacer vídeos, comer calcetines... Vale. Obviamente Taffy no está haciendo el videoblog, pero... A veces me pregunto si podría hacerlo. ¿Alguna vez habéis hecho eso? Mirar a vuestra mascota a los ojos, verla hacer algo super adorable o quizá incluso algo muy raro y por dentro pensar... ¿Qué se le estará pasando por esa cabecita? ¡Oh! 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 ¡Vale! Cuando siento que estoy un poco de bajón, sola o perdida en mis pensamientos, un abrazo de un amiguito peludo puede ser la medicina que necesito para sacarme una sonrisa y... ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Ah! ¡Daffy! ¡Daffy! Las mascotas te dan muchísima felicidad y realmente te piden muy poco a cambio. Comida deliciosa, un hogar cómodo y que les demos nuestro amor. Eso último es lo más fácil porque ¿cómo no vas a querer? a una mascota tan tierna, leal y cariñosa. Solo con darles un poco de cariño ya tendréis un amigo de por vida. Así que he pensado que estaría guay dedicar este videoblog a Taffy y a todas las cosas divertidas y maravillosas que hace, sobre todo cuando se cree que nadie la ve. ¡Disfrutadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Bueno, ¿qué te ha parecido, Taffy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¿Me has traído un regalo? ¿Sí? Un juguete ruidoso lleno de babas. ¿Le daré amor? Igual que te lo doy a ti. ¡Pat! Esa es su forma de decir paz. Di adiós, Taffy. ¡Adiós! ¡Hola, Barbie! ¡Hola! ¡Menuda sorpresa! Pero no puedo salir. Tengo muchos deberes y... No, la verdad es que... En realidad, venimos a ver a Skipper. Nos ha invitado a ir a la tienda de vinilos. Han sacado una promoción genial de discos de Future Bass por el concierto de Fluffy. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Te vienes? ¡Chau! ¡Para, para, para! Ah, mejor me quedo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero que os divirtáis. ¡Eso seguro! ¡Qué bien que te vengas con nosotras! Mis amigas habían quedado con mi hermano. Sin mí. No era para tanto, ¿verdad? No debería ser un problema. Pero la cosa fue a más. ¡Qué fuerte! ¿Os acordáis del monstruo del probador? ¡Qué ataque de risa! ¡Oh! ¡Hola, Barbie! ¡Te has perdido un día genial! ¿Os acordáis? ¡Los rollitos de canela son nuestra kriptonita! Ya veo que os habéis divertido. Ah, pensando en mañana, se me ha ocurrido que podemos alternar el maratón de ídolos adolescentes con hacer pastelitos, algunos huevos... Tendrías que haber visto a Skipper en el centro comercial. Estábamos probando un juego nuevo en los móviles y se ha caído en la fuente. ¡Oh, tu pobre mochila! Trae, yo la seco. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Da igual! Hola, Chels, ¿cómo te va? ¿Va todo bien? ¿Ya has conseguido que lean? Ni una palabra. No se concentran durante la hora del cuento. Lo único que quieren es jugar. Y se han comido los deberes. Tiene gracia, porque los niños siempre dicen que el perro se ha comido sus... Ah, bueno, da igual. Al menos lo estás intentando. Pero no es suficiente. Seguro que estoy haciendo algo mal. ¿Sabes? Si algo es muy difícil, tal vez tengas que buscar opciones diferentes. Cambia de estrategia. Podrías leerles otros libros. Ya les he leído todos los que tengo. Como un millón de veces. De hecho... ¡Tal vez este sea el problema! ¡Están aburridos! Lo que necesito son libros nuevos. Bien, eso es. Pero no tengo dinero para comprar libros nuevos. Hay otras maneras de conseguir libros. El torneo en el que hemos jugado papá y yo era para recoger fondos para la biblioteca. Barbie, tú sí que sabes. Podría montar un torneo benéfico de Minigolf para que la gente done libros nuevos. Bueno, yo me refería a tomar libros prestados, pero... Una biblioteca para perros. La primera de todas. ¿Qué os parece, chicos? ¿Queréis hacer historia? Creo que están de acuerdo. Entonces, se podría decir que les has hecho creer que sigues tocando el violín. Y lo tengo bastante abandonado. Eh, muy abandonado. Y seguro que me pedirán que toque una canción durante la celebración de fin de año. Bueno, si solo se trata de una canción, estoy segura de que recordarás alguna. ¿Aún tienes el violín? Sí, supongo que estará en casa. ¿Y a qué estamos esperando? Te llevo en coche. ¿Estás segura? Confía en mí. Todo irá bien. Al menos eso era lo que pensaba. O sea, tocar un instrumento es como ir en bici. Nunca se olvida del todo. ¡Eres tan insoportable! ¡Skipper, déjame salir! Ah, por una vez no es culpa de los Riordan. ¡Skipper, quédate en tu lado! ¡Esto es ridículo, Stacy! Solo necesito cruzar la línea para llegar hasta la puerta. Este es mi lado. No puedes entrar aquí. La puerta no es tuya. Esta es mi mitad de la habitación. ¿Qué está pasando? Cualquiera diría que aquí ha estallado una guerra. Hemos dividido la habitación en dos y Skipper no me deja salir. Lo siento, la puerta está en mi lado. ¡Oh, pero tranquila! Te mandaré fotos de todas las cosas que te pierdas de ahí fuera. ¡No es justo! La línea ha sido idea tuya. Vamos, chicas. Compartir habitación no puede estar tan mal. ¿Ah, no? Intenta escuchar cómo remezclar la misma pista. Una y otra vez. Una y otra vez. Todos los días. Al menos mi ritmo es auténtico. No como tu ritmo cansino de boom, bada, boom, 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 de tu estúpida pelotita de básquet. No la escuches, guapa. ¿Sabéis dónde está la cinta de embalar? Esta habitación es demasiado pequeña para las dos. Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Iré a buscar en el garaje. Mirad lo que habéis hecho. Habéis molestado a Chelsea. ¡Y ella me molesta a mí! ¡Saca tu dedo de mi lado! ¿No creéis que estáis exagerando un poco? Para ti es muy fácil decirlo. Tienes tu propia habitación. Intenta compartir habitación con Skipper. Vale, claro. Hecho. ¿Qué has dicho? Intercambiaremos las habitaciones temporalmente. Vosotras dos necesitáis estar separadas. Así que Stacy se quedará en mi habitación el fin de semana y yo me quedaré con Skipper. ¡Bien! ¡Genial! Bienvenida, compañera de habitación. Estaba en una convención de sirenas con mis amigas. En el mismo hotel en el que mi familia pasaba las vacaciones. Mientras mi padre hacía de jurado en un festival de cine. Nicky había hecho unos vestidos de sirena increíbles con la esperanza de impresionar a Fairuza Okwani, la reina de las sirenas. ¡Oh, no! Pero los planes no iban según lo previsto. Mientras tanto, Chelsea, Skipper y Stacy me estaban preparando una gran broma, llevándose nuestras cosas a la habitación de mi familia. ¡Qué gracia, ¿verdad? Bueno, la hubiera tenido, quizá, de no ser por un ladrón que andaba suelto y de un guarda de seguridad que detuvo a mis hermanas a media broma. Las hemos pillado con las manos en la masa. Pues sí, sirenas, misterios, monos... Y esto es solo el principio. ¿Por qué me lo cuentas en una cama elástica? Porque ese programa es más adecuado para tus habilidades. Se llama Cocina Extrema. ¡El gran desafío! ¿Qué? Bromeas, ¿verdad? No, lo he visto en Internet. Sales disparada de un cañón y tienes que colgarte de una cuerda para pasar por encima de una piscina llena de cocodrilos hasta tocar una campana. ¡Pero tienes que cocinar! ¡Y no hay cocodrilos! ¿Quién sabe? Stacy, esto es una locura. En primer lugar, estos programas son para gente con unas habilidades alucinantes. ¡CREMA SOLAR! ¡Guau! Dijo mientras hacía 17 cosas a la vez sin esfuerzo. Bueno, ¿por qué no? ¡Au! ¡Au! Yo quería participar en el programa, pero... ¿Para qué engañarnos? Tú eres una artista de la cocina. ¡Estás hecha para esto! Eh, cuando tienes razón, tienes razón. Pero, como concursante nueva, puedes tener una entrenadora. ¡Y voy a ser yo! Stacy, tú naciste para ser entrenadora. ¡Juntas ganaremos! Estábamos pasando el rato cuando... ¡El correo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ah, Chelsea! ¿Ha llegado mi bola giratoria de luces de discoteca? No, pero si buscabas algo raro, ha llegado un sobre grande con una especie de robot. ¿Un sobre con un robot? ¿Qué tipo de sobre con un robot? Eh, ¿uno robotil? ¿Con un dibujo de un robot? ¡No puede ser! ¿Hay un robot de verdad dentro? ¡No! Mi diseño ha llegado a la final de la Convención Nacional de Robótica. ¡Escuchad! Nos complace invitarte a compartir con otros finalistas la increíble oportunidad de dar vida a tus sueños robóticos en la CONROBOT. ¡Oh, cariño! ¡Eso es maravilloso! ¿Y qué significa eso? Significa que puedo convertir mi proyecto de ciencia en un robot de verdad en la convención de robótica más importante del país este fin de semana. ¡Ah! Este... fin de semana... Ah, ¿sabéis qué? Ni siquiera me gustan los robotitos. Pues cuando has abierto el sobre estabas como loca de alegría. A ver, la robótica tampoco va a salvar el mundo, ni nada. O sea, bueno, a menos que quieras explorar planetas lejanos o... ¿O salvar vidas operando pacientes a distancia? No voy a perderme vuestro aniversario de boda. ¿Quién lo preparará todo? ¿Y quién colgará los adornos y...? Eh... ¿Hola? Yo me encargo. No es tan difícil organizar una de esas pequeñas fiestas tuyas. Mira, Barbie, le he enseñado a Daches varios trucos. Seguro que impresionará a sus dueños. Vale. ¿Daches? ¡Siéntate! Ahora da una vuelta. Y ahora, levanta y pide. ¿Qué te parece? Ah, bien. Raro, pero bien. Ah, mira, por si acaso yo también tengo mis propios trucos. ¡Tap, tap! ¿Tienes algo de sobra para mi mercadillo? Eh... Chelsea, echa un vistazo. He ordenado la habitación. Me estoy liberando del reino material. ¿Ah? Oh... Mmm... ¿De verdad? Ah... Los discos no son objetos. Son un estilo de vida. ¿Entonces tienes algo que no sean discos? Como por ejemplo esto. Tu foto firmada de Hello Creamy. Si crees que alguien la querrá, la firma es sospechosa, teniendo en cuenta que Hello Creamy no existe de verdad. Eso es lo que la hace tan especial. Me la llevo. Vale, haz lo que te pida el alma. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, oh, 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 oh. Eso es. Oh... Muy bien, Daches. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos, Daches! ¡Vamos, Daches! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pasada! Sus dueños estarían locos si la vendieran. ¿Tú qué opinas, Harriet? ¿Crees que quedarán impresionados? Ahora lo veremos, porque acaban de llegar. ¿Qué? ¿Daches es su caballo? Los Riardon. ¡Oh, oh, animales! Prohibida la entrada de perros. ¿Por orden del Ayuntamiento de Malibú? Pero a los perritos les encanta la playa. Y a Taffy también. Lo siento, chica. Ya no puedes estar en la playa. ¿Quién quiere más té? ¡Ahí estabas, Blisa! Eres la invitada de honor de mi merienda. ¡Vamos a ponerte la corona! ¡Blisa! ¡Es increíble! ¡Qué injusto! No tiene sentido. Hola, chicas. ¿Qué es injusto? ¿De qué habláis? Parece que los perros ya no podrán ir nunca más a la playa. Un momento. He recibido un correo sobre esto. El Ayuntamiento de Malibú ha aprobado por tres votos a dos la prohibición de los perros en todas las playas. Parece que ha sido una propuesta de Ron Slasher. ¿Ron Slasher? ¿No es el que trabajaba para Riardon? ¡Ah! Claro, ahora lo entiendo. Poppy tiene que estar detrás de esto. Me da igual la nueva normativa. No está bien. Alguien tiene que hacer algo. Bueno, pronto habrá elecciones. Podrías hacerlo. ¿Presentarme a concejala? En la guardería me presenté a delegada. Perdí contra la mascota de la clase. Tenía un encanto muy especial. Pero esta vez tú puedes ser la mascota, o sea, la ganadora. Lo que sería una gran noticia para los perros de Malibú. ¿Sabes qué? Lo haré. ¿Serás mi directora de campaña? ¿Estás de broma? Me apunto. ¡Vamos allá! Está hecho. ¡Sí! ¡Abracadabra! Ah, el truco del sombrero. ¿Qué tienes ahí? ¿Un conejo? ¡Silencio! Los ayudantes no hablan. Claro. No quisiera asustar a tu conejito. Adelante. Ya puedes sacar a ese precioso... ¡Ah! ¡Murciélago! ¡Es un murciélago, Grayson! ¿De dónde lo has sacado? ¡Largo, largo! ¡Mi murciélago! ¡Vuelve! ¡Grayson, espera! ¡Te pillé! ¡No! ¡Se ha ido! ¿Y bien, Ken? ¿Qué está pasando? Grayson es el nieto de la propietaria. Y el motivo por el que estoy aquí... ...seré su canguro. ¡Suéltame! ¡No necesito ningún canguro! Ah, no es exactamente lo que esperabas. En absoluto. Pero lo llevo bien. Tengo que hacerlo si quiero que la señora Crawford me contrate, ¿no? Muy bien. ¡Quieto, colega! Espero un momento. ¿Y tú qué haces? ¡Oh! ¡Hola! Clases de helicóptero, pero si quieres lo anulo. ¡Ve! Grayson y yo estaremos bien. Ah, vale. ¿Grayson? ¡Grayson, la mesa de acupuntura, no! ¡Tachán! ¡Uy! Bueno, habrá que tener paciencia. ¡Au! ¡Au! Da igual. ¿Eh? Hola, Chels. ¿Cómo te va? ¿Va todo bien? ¿Ya has conseguido que lean? Ni una palabra. No se concentran durante la hora del cuento. Lo único que quieren es jugar. Y se han comido los deberes. Tiene gracia. Porque los niños siempre dicen que el perro se ha comido sus... Bueno, da igual. Al menos lo estás intentando. Pero no es suficiente. Seguro que estoy haciendo algo mal. ¿Sabes? Si algo es muy difícil, tal vez tengas que buscar opciones diferentes. Cambia de estrategia. Podrías leerles otros libros. Ya les he leído todos los que tengo. Como un millón de veces. De hecho... ¡Tal vez este sea el problema! ¡Están aburridos! Lo que necesito son libros nuevos. Bien, eso es. Pero no tengo dinero para comprar libros nuevos. Hay otras maneras de conseguir libros. El torneo en el que hemos jugado papá y yo era para recoger fondos para la biblioteca. Barbie, tú sí que sabes. Podría montar un torneo benéfico de minigolf para que la gente done libros nuevos. Bueno, yo me refería a tomar libros prestados, pero... Una biblioteca para perros. La primera de todas. ¿Qué os parece, chicos? ¿Queréis hacer historia? Creo que están de acuerdo. Vale, vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola, Skip. ¿Qué tal? Oh, oh. Conozco ese tono. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿No se habrá quemado la casa con tanto cocinar? ¿Qué? No. ¿Por qué me lo preguntas? Todo está bien. ¿Qué puedo hacer por vosotras? Nicky va para allá. Se ha olvidado el móvil y no tiene barritas. Oído y oído. ¿Algo más? ¿Seguro que no necesitas ayuda? Pareces un poco... No, no. Soy una super mega chica, ¿recordáis? Hasta luego. ¡Eh, Barbie! Oh, ¿necesitas algo? ¿Te gusta mi plano final? ¿Lo pillas? Porque va a la cola. Es el fin. Me encanta. Es una monada. Pero tengo que salir un momento para... recoger algo. Mamá está arriba. Hasta luego. ¿Va todo bien con el vídeo de Honey? Me muero de ganas de ver qué ha estado haciendo. Sí, yo también. De verdad. ¿Qué? Oh, nada. Todo va bien. Ahora vuelvo. Bien, Honey. Si alguna vez he tenido que ser una super mega chica, es ahora. Entonces, ¿se podría decir que les has hecho creer que sigues tocando el violín? Y lo tengo bastante abandonado. Eh, muy abandonado. Y seguro que me pedirán que toque una canción durante la celebración de fin de año. Bueno, si solo se trata de una canción, estoy segura de que recordarás alguna. ¿Aún tienes el violín? Sí, supongo que estará en casa. ¿Y a qué estamos esperando? Te llevo en coche. ¿Estás segura? Confía en mí. Todo irá bien. Al menos eso era lo que pensaba. O sea, tocar un instrumento es como ir en bici. Nunca se olvida del todo. No, 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 no. ¡Eres tan insoportable! ¡Skipper, déjame salir! Ah, por una vez no es culpa de los Riordan. ¡Skipper, quédate en tu lado! ¡Esto es ridículo, Stacy! Solo necesito cruzar la línea para llegar hasta la puerta. Este es mi lado. No puedes entrar aquí. La puerta no es tuya. Esta es mi mitad de la habitación. ¿Qué está pasando? Cualquiera diría que aquí ha estallado una guerra. Hemos dividido la habitación en dos y Skipper no me deja salir. Lo siento, la puerta está en mi lado. ¡Oh, pero tranquila! Te mandaré fotos de todas las cosas que te pierdas de ahí fuera. ¡No es justo! La línea ha sido idea tuya. Vamos, chicas. Compartir habitación no puede estar tan mal. ¿Ah, no? Intenta escuchar cómo remezclar la misma pista. Una y otra vez, una y otra vez. Todos los días. Al menos mi ritmo es auténtico. No como tu ritmo cansino de boom, bada, boom, 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 de tu estúpida pelotita de básquet. No la escuches, guapa. ¿Sabéis dónde está la cinta de embalar? ¡Esta habitación es demasiado pequeña para las dos! Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Iré a buscar en el garaje. Mirad lo que habéis hecho. Habéis molestado a Chelsea. ¡Y ella me molesta a mí! ¡Saca tu dedo de mi lado! ¿No creéis que estáis exagerando un poco? Para ti es muy fácil decirlo. Tienes tu propia habitación. Intenta compartir habitación con Skipper. Vale, claro, hecho. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Intercambiaremos las habitaciones temporalmente. Vosotras dos necesitáis estar separadas. Así que Stacy se quedará en mi habitación el fin de semana y yo me quedaré con Skipper. ¡Bien! ¡Genial! Bienvenida, compañera de habitación. ¡Hola! 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 Y vamos a nuestra nueva mansión. Por si no me conocéis, soy Barbie Roberts y estoy tan emocionada que no sé ni por dónde empezar. ¿Qué tal ayudando a cargar algo? ¡Uy! Lo siento. Claro, puedo hacer varias cosas a la vez. Ese es Ken, mi mejor amigo y vecino desde siempre. ¿Desde la última vez que hiciste esto? Sí, cuando nos mudamos por primera vez a Malibú. Y hoy, casi diez años después, mi familia se muda finalmente a nuestra nueva mansión, que está exactamente en el mismo lugar que nuestra casa anterior. Sobre un antiguo cementerio de piratas. Stacy, aquí no hay fantasmas con pata de palo. Pero, curiosamente, hemos diseñado la casa entre todos. ¡Mi habitación es la más guay! Ya lo habéis oído. La habitación de Skipper y Stacy es la más guay. Pero, esperad a ver mi habitación. No tenemos mucho tiempo. Este es el plan. Después de limpiar la casita, la volvemos a entrar y empezamos. Nikki tiene algunas ideas. Y Teresa echará un cable con cuestiones técnicas. Adelante, Nikki. Vale, he pensado algunas temáticas. ¿Puede ser un barco pirata? ¿Una estación de tren? ¡Oh, me encanta! O, todas sabemos lo mucho que le gustan las magdalenas. No, es muy pronto. Ya, es muy pronto para eso. ¡Uy! Sí, lo siento. Me encantan tus ideas, Nikki, de verdad. Pero, necesitamos algo diferente. Algo que sea ideal para Chelsea. De hecho, yo tengo una idea. ¡Genial! ¡Dispara! Bien. Si ponemos esto aquí... Oh, y añado esto aquí. ¿Empiezas a verlo? Ajá. Oh, sí. Y quizá algo así por aquí. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Me has leído la mente! ¡Me encanta! ¡Es perfecto! ¡Qué malada! Entonces, Nikki, Teresa y yo limpiamos la casita y la preparamos. Stacy y Skipper, quiero que controléis a Chelsea cuando vuelva. ¿Podéis inventaros algo para tenerla entretenida un buen rato? Sí, señora. Operación Sorprender a Chelsea, ¡en marcha! ¿Por qué me lo cuentas en una cama elástica? Porque ese programa es más adecuado para tus habilidades. Se llama Cocina Extrema. ¡El gran desafío! ¿Qué? ¿Bromeas, verdad? No, lo he visto en Internet. Sales disparada de un cañón y tienes que colgarte de una cuerda para pasar por encima de una piscina llena de cocodrilos hasta tocar una campana. Pero tienes que cocinar y no hay cocodrilos. ¿Quién sabe? Stacy, esto es una locura. En primer lugar, estos programas son para gente con unas habilidades alucinantes. ¡CREMA SOLAR! ¡Guau! ¡Dijo mientras hacía 17 cosas a la vez sin esfuerzo! Bueno, ¿por qué no? ¡Au! ¡Au! Yo quería participar en el programa, pero ¿para qué engañarnos? Tú eres una artista de la cocina. ¡Estás hecha para esto! Cuando tienes razón, tienes razón. Pero como concursante nueva, puedes tener una entrenadora. ¡Y voy a ser yo! Stacy, tú naciste para ser entrenadora. ¡Juntas ganaremos! ¡93 vaccination! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aadı! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Yo, Dios, Dios! Nada eléctrico, cariño. ¡Hola, chicas! ¡Hola! No puedo creer que vayamos a ver una peli en el parque con la autocaravana. ¿Verdad? Estoy encantada. No haría otra cosa por nada en el mundo. Eh, ¿a qué venía ese mensaje con cientos de signos de exclamación sobre Skipper y un trabajo de canguro? ¡Hola, chicas! ¿De qué mensaje estáis hablando? Bueno, yo quería compartir la emocionante noticia. Por eso los signos de exclamación, que eran cinco, vas a hacer de canguro por primera vez. ¡Yujú! ¿Qué? ¿Skipper? ¿De canguro? Sí, ¿verdad que es genial? Es increíblemente genial. Gracias, me siento preparada. Sí, esa es mi hermana. Tranquila y con todo bajo control. ¿Nos vamos ya? Me he reservado el mejor sitio del autocaravana. ¡Vamos allá! ¡Genial! Hola, Skipper. ¿Qué tal, Barbie? Esta es Bongo. ¡Oh! Es la cosita más preciosa del mundo. Gracias. Te lo pasarás en grande con ella. Y con él incluso más. Está hecho un petardo. ¡Oh! Fíjate. Sí, son dos. Le dije a tu madre que Johnny también vendría, ¿verdad? ¿O se me pasó? No sé. Muy bien. Nos vemos luego. ¡Diviértete en el parque! No quería irme, pero Skipper no me pidió que me quedara. ¿Qué podía hacer? No quería que se sintiera insegura, pero... Digamos que tenía un mal presentimiento con todo eso. Mis hermanas y yo no hemos parado quietas. Chelsea acaba de celebrar su cumpleaños especial y hemos fundado el Club de Ayudantes de Malibu. Veréis, quería hacer algo especial con lo que nos divirtiéramos las cuatro y, al mismo tiempo, contribuir con la comunidad. Por esa razón, nos he inscrito para acoger a un perrito necesitado. Pero, ¡tss! No se lo digáis. ¡Es sorpresa! ¡Ya abro yo! ¡No, no! ¡Abro yo! ¡Hola! ¡Vuestras perritas de acogida! ¡Cuatro perritas hermanas para cuatro hermanas Roberts! ¡Vaya! ¡Es perfecto! Eh... ¿Qué está pasando? Había pensado que sería divertido y caritativo acoger a un perrito necesitado para el club. ¡Oh, oh! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Bueno, cuanto antes les encontremos un hogar definitivo, mejor. Sé que seréis unas hermanas de acogida maravillosas. Tengo que irme. Eh... ¿Qué acaba de pasar? Supongo que como hermanas solidarias pensamos igual. ¡Oh, miradlas! ¡Cuánta monada junta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa comida no es para ti! ¡Eh! ¡Esos peluches no! ¡Dejad a la pobre Casey en paz! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tienen demasiada energía! ¡Ya sé! ¡Una fiesta para las perritas! ¡Sí! Si les montamos una fiesta y la publicamos en el videoblog, mucha gente querrá adoptarlas. Así tendrán más posibilidades de encontrar un hogar definitivo perfecto para ellas. ¡Yujú! Mira qué pastel tan chulo he hecho para las perritas. Y además con ingredientes que son saludables para ellas. ¡Ay, mirad qué monas están con esos gorritos de fiesta! ¡La mejor fiesta canina de la historia! El videoblog de la fiesta de las perritas ya está publicado. Tengo buenas noticias. La fiesta de las perritas ha triunfado tanto que ya hemos encontrado el hogar perfecto para ellas. Estas perritas ahora tienen un futuro gracias al Club de Ayudantes de Malibú. ¿Estaríais interesadas en acoger a más perritos? Nos encantaría, pero creo que sería mejor acogerlos de uno en uno. Sí, mejor. ¡Es la primera vez que voy a un concurso! ¡Qué ilusión! ¡Ya te digo! ¡Es una pasada! ¡Sí! Y no es un concurso cualquiera. Se llama Monta con Estilo. Podemos hacer que los caballos vayan igual de fabulosos y elegantes que sus jinetes. ¡Qué alegría que hayáis venido! Amigos, este es mi caballo Tauny. ¡Tauny, mis amigos! Eres un poni muy mono y achuchable. Vale, vale, pero tampoco hace falta ser tan mono y achuchable. Tom y yo vamos a practicar en el circuito. ¡Genial! Nosotros os veremos desde las gradas mientras nos comemos estas magdalenas de zanahoria. La zanahoria ahora está muy de moda. ¡Sí! ¡No! ¡Barbie! ¡El pelo no! Barbie, ¿estás bien? Estoy bien, pero creo que me he hecho daño en la pierna. Voy a llevarte a la clínica ahora mismo. Hola, chicas. Siento mucho lo de tu pierna. ¿Cómo te encuentras? Un poco mejor, pero aún me duele al caminar. ¿Podría estar rota? Eso vamos a averiguar. No te preocupes, estás en buenas manos. Recuéstate y pon la pierna así. Muy bien. Hay una pequeña fractura de estrés. Una escayola y se curará. Te moldearemos una aquí en la clínica. ¿De qué color la quieres? Rosa, por supuesto. Bueno, pues ya la tienes. Pronto estarás como nueva. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué pasa con el concurso de Ípica? Lo siento, pero me temo que no podrás participar. No podemos retirarnos del concurso. Dani, tienes que montar por mí. ¿Yo? No, ni hablar. Nunca he participado en un concurso de Ípica. Pero sabes montar. Puedes hacerlo. Confío en ti. Os daré algo para levantaros el ánimo. Suerte. Te veo en una semana para ver cómo has progresado. Barbie. Estoy nerviosa. Tawny no se está quieta y no hace caso de lo que le digo. Porque le transmites tus nervios. Si te sientes segura, Tawny también lo hará. Recuerda, una actitud positiva lo cambia todo. Tienes razón, Barbie. Buena chica. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. ¡Nosotras podemos! ¡Venga! ¡Mirad cómo vuelan! Bueno, yo creo que la parte de montar del concurso ya la tenemos cubierta. Ahora necesitaremos ayuda con la parte de estilo. Ahora empiezas a hablar mi idioma. Cuenta con nosotras. ¿Quedan más magdalenas de zanahoria?